Propuestas legislativas para la población. Los diputados analizan la Iniciativa 5608, que propone la creación de un centro único de contacto para emergencias, así como el número telefónico 911 para contactarse con el mismo. Este contacto de tres dígitos de fácil marcación y memoria unificaría todas las llamadas telefónicas, mensajes de texto y alertas electrónicas realizadas para reportar cualquier tipo de emergencia o eventualidad en todo el territorio nacional. La finalidad de esta propuesta normativa es catalogar por medio de protocolos internacionales las coordinaciones, acciones y alertas a las diversas instituciones públicas que brindan servicios de atención de emergencias a los guatemaltecos. De esta manera se agilizará la atención de emergencias y se brindará un mejor servicio y atención a los guatemaltecos. Para conocer a detalle esta y otras iniciativas, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Iniciativa 5608, Ley para la Creación del Centro Único de Contacto y Número Único de Llamadas de Emergencia. Congreso de la República de Guatemala. Décima Legislatura.